La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio mostró una fotografía donde Encelado, luna de Saturno, se desplaza ante los anillos del gigante gaseoso. La imagen muestra en primer plano a Encelado, que de acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, esconde un océano global de agua líquida. Detrás se aprecian los anillos que tienen cerca de 400.000 kilómetros de ancho. En el polo sur de la Luna se alcanza a observar de forma tenue la columna de partículas de hielo, de agua y otro material que arroja de forma constante desde ese océano a través de fracturas en el hielo, publicó la NASA. Al fondo de la instantánea, en el lado derecho se aprecia una mancha brillante que es una estrella distante. La gráfica se tomó mediante la cámara de ángulo estrecho de la nave espacial Cassini el 6 de noviembre de 2011 a una distancia de 145.000 kilómetros de Encelado. Notimex.